Bueno, pues en Tierros de Siente Famoso hay una colección de 10 cuentos donde se xunta todo lo que tuve trabajando en narrativa breve en estos últimos, pongamos, 6-7 años que yo lo que se recuelle, son cuentos sin ninguna pretensión de conxunto no se pretendía que el libro tuviera una unidad, salvo la que va en el título entonces ellos hay una referencia a veces central, a veces secundaria a la imagen del entierro o del funeral y hay otra cosa también que nos une y que cada uno de ellos tenía que representar o haber representado para mí algún tipo de reto técnico a la hora de escribiros ¿Cómo te sientes con este nuevo premio de Ochoa María Ceballo? Bueno, estoy muy contento no un día que piense que un premio lleve necesariamente la meta de un escritor ni que haya que medir la calidad o el valor literario del escritor por los premios que gana pero bueno, yo tampoco pienso lo contrario tampoco pienso que los premios sean algo que nos estorba y que nos avergüenza creo que están ahí, que tienen una función, sobre todo crematística y dado que aquí no somos profesionales de literatura pues es lo que más puede ayudarnos a rentabilizar a veces este trabajo gracias gracias gracias